buenas como están gente vamos a seguir con you and me and her en donde le tenemos que explicar a mi yuki lo que pasó con aoi y corremos el riesgo de romper el corazón a mi yuki pero al mismo tiempo que ella nos rompa la cara quedó un momento tenso así que bueno vamos a empezar ya sabés te podés suscribir al canal si aún no lo hiciste dicho todo esto vamos a por él y bueno shinichi que dios te ayude respiro profundamente allá voy de directo a la verdad le confesé mis sentimientos a hoy y entonces a qué se refería con lo de que se divirtieron era eso era eso más de sus tonterías estaba escuchando escondidas muy bien tendré que decírselo mejor antes que después tuvimos sexo las chispas vuelan detrás de mis párpados por un segundo no tengo ni idea de lo que acaba de pasar entonces tardí a mente el dolor del golpe se hace sentir oh ya entiendo mi yuki me abofeteó espera que por qué me abofeteó solo le dije que me había enamorado de a hoy bueno eso y el hecho de que tuvimos sexo solo esas dos cosas nada más entonces por qué demonios está enfadada oye espera antes de que pueda procesarlo mi yuki empieza a marcharse siento mucho haberme olvidado de ti pero nada de lo que hice te da derecho a pegarme primero me arrastras hasta aquí luego me golpea sin razón y ahora crees que puedes irte sin más sin dar explicaciones se da la vuelta con rabia a flor de piel y sin embargo por alguna razón sus ojos nadan en lágrimas te odio se va como una niña de primaria haciendo una rabieta sus pasos apresurados se alejan del gimnasio mientras tanto todo lo que puedo hacer es ver cómo se va siento llegar tarde esto está en verdad cuando vuelvo que un periodo ya ha empezado duro encuentro hoy mirándome fijamente complicado está bueno en realidad no no es una sorpresa era un maú a un lado mientras juega con una pequeña pelota de goma este es nuestro primer almuerzo sin mi yuki naturalmente eso significa que tampoco hay una comida casera de lujo juntamos la comida basura que conseguimos en la tienda de la esquina y en la cafetería y la empezamos a engullir apesta no me di cuenta hasta más tarde que mi yuki me había dejado una gran huella roja en la cara para que todos la vieran la teoría popular actual entre nuestros compañeros de clase es que debí intentar tocarla y en consecuencia me dio un rechazo brumador por mucho que quiera dejar las cosas claras mi yuki no ha vuelto a clase desde entonces así que sin oportunidad de defenderme salí corriendo de la clase en cuanto sonó el timbre del almuerzo me pregunto a donde se fue mi yuki a hoy se levanta en silencio ella levanta su teléfono hacia el aire se quedó sin energías ¿todavía no hay servicio? quizás tal vez Dios solo se ha ido comienza a tratar de llamar una vez más tal vez sea su forma de rezar siempre fue condenada al ostracismo por nuestra clase pasaba todas las noches durmiendo en un café manga no podía encajar en el mundo real así que necesitaba un mundo propio necesitaba un dios para convertir su realidad en un videojuego ¿puede su dios salvarla todavía? o sus oraciones quedarán sin respuesta alguien sube el escalero ¿ahora? oh, hola ¿Miyuki? ¿Miyuki? no estamos viendo una ilusión, ¿verdad? ¿no estamos viendo una ilusión, verdad? interrumpo no, claro que no te estábamos esperando he traído una bolsa en caja ¿quieres un poco? sí, por favor ¿y tú, Aoi? no puede Aoi no puede ¿no tienes hambre? no puede comer no puede comer ¡ah! Aoi ¿alto ahí? Aoi intenta correr pero Miyuki la detiene ¿a dónde crees que vas? Sé que tienes hambre Aoi tiene un fallo El fallo me hizo enamorarme de Shinichi Pero Shinichi debe estar contigo Y se suponía que Aoi era tu amiga Lo que significa que Aoi te traicionó Así que Aoi ya no puede ser tu amiga No somos amigas ¡Mijuki! Somos las mejores amigas ¿Qué estás tramando, Miyuki? ¿Amigas? Mejores amigas, mucho más cercanas que los amigos normales Tú y Shinichi son muy importantes para mí ¿Cómo no voy a creer que sean felices los dos? ¿Pero qué? ¿Crees que estoy mintiendo? Yo sí Bien, en todo esto lo demostraré ¿Probarlo cómo? ¿Con esto? En comida envenenada No sé Sostiene una caja de comida con... Dios mío, son cuatro pisos Después de que me enteré que estaban juntos Me fui a casa a hacer todos mis mejores platos ¿Te fuiste a casa por esto? No me denuncias a los profesores, ¿de acuerdo? Sonríe con picardía El tipo de sonrisa que normalmente no deja ver en clase ¿De verdad podés perdonar todo lo que Aoi ha hecho? No podés evitar de quien te enamora ¿No es así, Shinichi? Sí, seguro que sí Miyuki Miyuki Arigato Arigato Arigato, Nanon Arigato, Nanon Miyuki Eres la mejor Aoi te quiere mucho Aoi abraza a Miyuki y empieza a sollozar Oye, vamos No llores No, no lo entiendes Son lágrimas de felicidad Confía en mí, lo sé Miyuki acaricia el cabello de Aoi mientras tiembla Pero su mirada está en algún lugar distante En algún lugar más allá de los confines del cielo Me hace acordar al mapa de Dragon Ball este La ciudad de donde vivía Bulma, no me acuerdo O como se llamaba Bien, chicas Vamos a darnos un festín A comer Sí, comida Hablaron las dos al mismo tiempo, creo Los tres nos sentamos en el alto del tejado Con nuestro pequeño banquete Ha pasado un tiempo Desde la última vez que tuvimos la oportunidad de hacer esto Y por supuesto Echaba de menos ese sabor ¿Cómo está? ¿Está bueno? Super mega bueno El mejor de todo el mundo Por favor, estás exagerando ¿Y tú qué piensas Shinichi? Absolutamente exquisito Gracias Asegúrate de saborear esa tortilla enrollada ¿Lo tienes? ¿Por qué está tan de buen humor? No, confío en nada Esto de aquí Está muy bueno Espera Se ve un poco diferente a lo habitual Ahí está la cosa Ese debe ser el ingrediente secreto que he añadido Supongo que sí Nah, igual sería muy obvio Atacaría por otro lado, imagino Se está haciendo la buena por ahora Después vamos a ver Vaya, esto sí que es sabroso No he comido una comida casera decente en años ¿Qué has desayunado esta mañana? Tostada, estilo pizza con ketchup, queso, maíz y jamón ¿Y tú, Aoi? Lo mismo Estiró pizza De alguna manera dudo que sea una coincidencia Bueno, ya sabes No podía dejar que Aoi se quedara en ese café manga para siempre Así que No tienes que dar explicaciones ¿Quieres pasar la noche con nosotros, Mishuki? ¿Qué? Podemos hacer una fiesta de pijama ¿Será divertido? ¿Qué estás diciendo? ¿No puedo pasar la noche en casa de un chico? ¿Bilículo? ¿Impensable? ¿Tú y yo podríamos abrazarnos? No, gracias ¿Podríamos hacer un trío? Lo supuse también No tengo ni idea de lo que significa esta palabra La dama protesta demasiado Pero Eru también te quiere abrazar Ahí la compré ¿Abrazarme con Eru? Aoi mira al gatito jugando con su pelota de goma Bueno, yo quizás Muy suave Y caliente Esas patitas de gato La alergia Shinichi, por favor Por favor Déjame Lo siento Por tu propio bien Tengo que ponerme firme Tú y yo sabemos que no podrías pegar Ojo Miyuki empieza a hacer pucheros De alguna manera Parece que los tres hemos vuelto a la normalidad De acuerdo Bueno A ver qué pasa No, así no Hazlo como lo hace Aoi Sentado en lo alto del tejado Observa Aoi jugando con Eru en el nivel inferior Aparentemente Aoi está tratando de enseñar a Eru a igualar su pose ¿Qué hace ahí abajo? Creo que está tratando de imitar una de esas estatuas de gatos que hacen señas ¿Qué consigue con eso? Ni idea Pero conociéndolo tiene que haber algo que vea en ella Me siento mal por Eru Por tener que aguantar estas tonterías Ah, esas tonterías Ella suspira ¿Por qué lo fuerza? Debería ser el mismo Mira quien lo dice A mí no me jodas En serio No te presiones Lo hago por mi propio bien Y es lo que quiero De acuerdo Miyuki es muy madura De hecho Es tan autodisciplinada Que es un poco preocupante Siento lo de antes Estaba confundida Y me arremetí Me dolió mucho ¿Sabes? Lo siento mucho Y también Dejó una marca No me di cuenta Hasta que volví al aula Pero ahora Todo el mundo está cotilleando Sobre eso ¿Aclaré las cosas con ello? Bien Te lo agradecería ¿Aclaré o aclararé? No sé Quiero vivir No sé por qué Prieto Quiero vivir mi vida No sé qué Y para ello Necesito la ayuda de Miyuki Así que agradezco Que esté dispuesta a cooperar Mucho en realidad Y sin embargo Hay algo que no me parece bien Parece una persona Completamente diferente Ahora en comparación Con esta mañana Cuando me bofeteó ¿Podría realmente Haber aceptado la idea En tan solo unas horas? Oye Shinichi El cabello oscuro de Miyuki Baila con la brisa ¿Crees en el destino? ¿Destino? Sí Hay tantos caminos en la vida Eliges A o eliges B ¿Es una coincidencia ¿Es una coincidencia que te haya traído Hasta este momento? ¿O has sido arrastrado aquí Por los hilos del destino? No estoy de acuerdo Para mí No hay opciones en la vida Ah Mi vieja teoría favorita Los Y sí No existen Si hubiera hecho esto Si hubiera elegido aquello Eso es solo la retrospectiva Hablando En realidad Nunca podría haber elegido otra cosa No existe el libre albedrío Son las sinapsis De mi cerebro Las que toman las decisiones por mí Pero si quieres llamarlo destino No me molesta Te atrapé Ahora está sonriendo La conozco desde hace mucho tiempo Y puedo decirlo Así que para ti Aunque volvieras a empezar Toda tu vida Seguirías enamorándote Y acabando con la misma persona Creo que ella es muy ágil Y no sé qué está planeando Pero bueno A ver ¿Es así? Sí Básicamente Prométeme algo De la nada Me tomas de la mano Prométeme que crees en el amor eterno ¿De dónde viene eso? Prométemelo ¿Amor eterno? Eso parece un poco extremo No intentes salir de esto Me haces daño Lo siento Lo siento pero A pesar de sus disculpas No hace ningún esfuerzo Por soltarme Por favor Si me prometes Si me prometes Que creas esta estúpida leyenda ¿En serio? ¿En serio? ¿De dónde ha salido eso de repente? ¿A dónde quieres llegar? ¿No? Hoy vamos a una librería en la librería en pleno barrio comercial Ojeo despreocupadamente Un manga Mientras espero a que Aoi termine sus compras Empezamos a explorar la tienda juntos Pero entonces De gatos Oh, ya veo Definitivamente Es una buena idea Aprender más sobre ellos Ahora que ha adoptado a Eru Dicho esto Por el tamaño de la bolsa Que lleva en la mano Me doy cuenta De que ha comprado Al menos otros dos libros ¿Qué más conseguiste? Eso es Es un secreto ¿No puedes decírmelo? No ¿Por qué no? Porque es un secreto Su voz suena extrañamente firme Ahora tengo curiosidad Pero supongo que no puedo obligarla a decírmelo Muy bien Entonces vamos a casa Bien Llevo a Aoi de vuelta a través del distrito comercial Una vez que pasamos por todas las calles concurridas Nuestro ritmo se ralentiza Se siente diferente ¿Qué es diferente? Aoi incrina la cabeza hacia mí Aparentemente no se dio cuenta De que había estado tarareando Oh, nada ¿Nadda? Nada Es un secreto ¿Aoi quiere saber? Está bien No te preocupes por ello No está bien No es nada serio Parece bastante disgustada Dios, sus expresiones son muy estimulantes y bonitas ¿De qué te ríes? Eh, oh, nada Lo siento Hoy estás actuando raro Shinichi Estaba pensando Últimamente te has vuelto mucho más normal ¿Normal? Oh, ya sabes Te enfadas cuando algo te molesta Talareas cuando estás contenta Y cosas así ¿Anauto? Sí, estabas talareando hace un momento Ni siquiera te has dado cuenta, ¿verdad? ¿De verdad? De repente Aoi se sonroja Aoi no estaba talareando Sí, estabas talareando Se esfuerza por pensar en un contraargumento Aoi Aoi se está humanizando ¿Se está volviendo más problemática? Eh, no No creo que sea algo malo En todo caso Es normal ¿Futú? Es Además Ya sabes Tuvimos toda esa conversación en la azotea Aquella noche Tienes permiso para tener todos los fallos que quieras ¿También estás teniendo fallos? ¿Qué? No Pero Shinichi Te estás sonrojando Es un fallo Métete en tus asuntos Aoi sonríe Y yo no puedo evitar sonreír también Vamos Shinichi M M M M M Extiende tranquilamente una mano Sin siquiera detenerme a pensar Extiendo la mano Y enlazo mis dedos con los suyos Olvídalo No me importa cómo nos ve el mundo Tal vez las fallas de Aoi Se han extendido a mí Después de todo Son casi las 10 Normalmente Me estaría preparando para ir a la cama ahora mismo Pero... Hola Eru Lo sé amigo, yo también tengo hambre A estas alturas ya he leído el manual del dueño del gato De a hoy, de principio a fin, dos veces Aburridos, Eru y yo nos sentamos a esperarla Entonces, por decimotercera vez en el día La oigo subir corriendo las escaleras Shinichi, me llamas del otro lado de la puerta ¿Qué significa esta palabra? Comino Mira, tal vez debería leer el libro de cocina por ti No, a hoy no está leyendo un libro de cocina Es para el examen de vocabulario Cierto Justo lo que necesito Lanzo un suspiro Debe estar leyendo ese libro de cocina que compró en la librería Es un libro muy básico, de nivel principiante No tengo ni idea de cómo se mantiene en clase cuando es algo analfabeta Pero está claro que intenta cocinar para mí Mientras intenta ocultar el hecho de que no sabe leer Shinichi La palabra que buscas es comino Es una especie Entendido Una cucharadita de comino Y una cucharada de aceite de oliva Mililitros Lee siempre la receta con atención La corrijo rápidamente De ninguna manera voy a dejar que cometa un error tan básico No, si puedo evitarlo Al menos, bueno Una cucharadita es lo mismo Por lo que sé Ya ha probado los filetes de hamburguesa El curry y el... No sé qué Miyuki Miyaki En cada intento ha acabado en un miserable fracaso No lo quemes esta vez ¿Me oyes? Una vez que enciendas el calentador No te atreves a salir de la habitación Bien Esta vez Aoi no dejará a él Dejará a él Oh Eru se sienta junto a la puerta y gruñe Pero esa no es la... La alergia de Miyuki Momentos después Capto no logra algo quemado Demasiado tarde Dios Estaba en medio de la cocción ¿Qué vamos a hacer, Eru? Eru mira al suelo Estoy tan hambriento que no puedo más Recojo a Eru y me dirijo a la sala de estar Mientras Eru devora su cena Juntos miramos en silencio El salteado completamente ennegrecido Está muy, muy quemado por lo menos la mitad Tal vez pueda hacer el intento y comer la otra mitad Señor, ayúdame Esto no tiene muy buena pinta, ¿verdad? Gracias por la cena Es genial ¿Cómo describirlo? Tiene un sabor muy refinado y amargo Que combina bien con todo el aceite de oliva Está llorando Oh, son lágrimas de felicidad Estoy tan vencido por comer tu comida casera Impresionante Aoi coge su tenedor y se lleva un bocado de salteado a la boca Aoi, espera Con la boca llena de salteado Suelta un pequeño grito ahogado Y se lanza al fregadero ¿Se quemó? Lo jodí Aoi, ¿estás bien? No Es asqueroso No, es... Quiero decir, bueno, tal vez no sea sabroso Sí Pero créeme cuando digo esto Estoy muy conmovido de que te hayas esforzado mucho en hacer esto para mí ¿Estás conmovido? Sí, la intención es lo que cuentas, ¿sabes? Aunque todavía tenemos que comer algo ¿Sí? Sí Bueno, vamos a cocinar algo con lo que nos queda Abro la nevera para encontrar... Nada Lo único que hay es nuestra reserva de zumo de tomates y avaléis ¡Aoi usó todo! Ah, ya veo Y un delivery, entonces ¿Debemos ir a la tienda de comestibles? No, ya deben estar todos cerrados Bien, ¿cuáles son nuestras opciones aquí? Uh, espera un segundo Podríamos ir a la tienda de la esquina, pero eso parece una trampa Así que, en lugar de eso, tomo mi teléfono y envío un correo electrónico rápido ¿A mi Yuki? ¡Itadakimasu! Gracias por la cena Aoi se mete en la boca un tenedor de pasta ¿Cómo está? Es increíble ¡Es divino! Aoi grita emocionada No es ninguna sorpresa Hice la salsa para la pasta usando un chavaléis Así que seguro que le iba a gustar ¿Es una de las recetas de Miyuki? Podría decirse que sí Escribí una lista de todo lo que había quedado en mi casa Luego envié esa lista por correo electrónico a Miyuki Y le pregunté si había algo que pudiera hacer Y este fue el resultado Gracias a Dios que aún nos quedaba pasta Hasta a mí me está gustando Y eso que no me suelen gustar los tomates Mi Yuki es mejor que yo en todo Y no tienes que compararte con ella ¿En serio? Tú eres tú y ella es ella Aoi inquieta en la cabeza Pero Aoi quiere hacer comida sabrosa para ti Si Aoi no puede con eso Entonces no podemos casarnos ¿Casarnos? Mi voz sube un poco ¿Eso es malo? Eh, bueno, no ¿Es Aoi demasiado rara para casarse? No, no es eso Es que creo que es un poco pronto para pensar en... Es muy confuso Aoi estaba muy conmovida Cuando dijiste que mi comida era buena Me hizo muy feliz Y cuando Aoi es feliz Me dan ganas de besarte ¿Seguro que no es un fallo? ¿Qué sé yo, Aoi? Aoi se acerca y toca los botones de mi camisa Todo lo que me pasó en la azotea esa noche Fue una especie de impulso del momento Pero esta noche es diferente Si tienes un fallo Entonces yo también Es hora de tu postre Bueno, vamos a saltear escenas La rodeo con mis brazos y la empujo hacia el sofá Nuestros cuerpos rebotan por el impacto Puedo ver sus suaves y rosados labios Están tan cerca Está Eru, ojo Justo entonces La pequeña lengua rosa de Eru Entra en mi visión ¿Eru? ¡Eru! Eru se arrastra y le lame la mejilla Entonces la pequeña bola de pelo se acorruca en el sofá y se queda dormida En fin Un emo Debes tener sueño, eh Es bastante tarde Incluso los gatos transeptores tienen que dormir alguna vez, supongo Me incorporo lentamente con cuidado de no empujar a Eru La visión es tan conmovedora que mata instantáneamente el estado de ánimo Eru es muy cálido Creo que zafamos Aparentemente Abo y yo estamos en la misma página Oh, eso me recuerda a algo Deberíamos conseguirle un collar a Eru alguna vez ¿Un collar? Dicen que hay que ponerle un collar a un gatito desde pequeño O no querrán llevarlo cuando sean mayores Y también sería buena idea hacerlo en una etiqueta de identificación Claro, podemos hacerlo en catnip Suena bien Un viaje de compras Será mejor que intente estar lo mejor posible Abo y saca la horquilla de gatito de su bolsillo y sonríe Ella realmente aprecia el animalito, eh De acuerdo, entonces Tal vez este fin de semana podamos invitar a Miyuki y... Oh, de acuerdo ¿Qué pasa? Nada Podemos ir en trío Tú, yo y Miyuki Ha pasado un tiempo Así que será divertido Sonríe y se acorruca con Eru Pero hay una pizca de duda en su voz He vuelto Conseguí unos helados de Kawakami Gracias Ahora bien, pongámonos en marcha ¿De acuerdo? Miyuki se marcha con los ojos brillantes Le encanta la hierba gatera, ¿verdad? Para mí es otra hierba Caminamos junto al río disfrutando nuestro helado Esto está muy bueno El sabor de las judías rojas fue totalmente la decisión correcta La fresa también está muy buena Saborean sus bolsinas una al lado de la otra Se siente como un déjà vu Miyuki ¿Estás segura de que puedes comer eso con tu dieta? Oh, he dejado la obra ¿Renunciaste? Mi senpai y yo no nos pusimos de acuerdo Sobre qué hacer con la cena final Así que ahora están cambiando todo el guión Oh no Miyuki, eso es horrible Has practicado mucho para ello Está bien, no te preocupes ¿Y qué si me he perdido un papel protagonista? Tengo ambiciones mucho más elevadas que eso ¿Más altas? Como en el espacio No es tan elevado, tonto No, no Mucho más altas Mil veces más altas que eso Miyuki mira al cielo De alguna manera Me parece estar viendo a hoy Vaya, esta tienda realmente va por todas Con el tema de los gatos Seguro que sí, ¿eh? Oh, Miyuki, ¿estás bien? Honestamente, no La verdad es que no Como de costumbre Miyuki tiene una debilidad total por las cosas de gatos Y ahora se está ahogando en el torrente de lo lindo Pero no vienes mucho por aquí Claro que sí Porque sepas que hace poco conseguí dejar de desmayarme Bien por ti Vamos a terminar con esto Nos dirigimos al estante de los collares Rayos, tiene mucho donde elegir Y son muy lindos La vitrina está llena de collares de todos los tamaños y colores Algunas tienen cintas bordadas Otras están hechas con cuentas de colores Y otras tienen volantes en los bordes ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tal es este? Tiene un bonito colante de corazón Oh, Miyuki, ¿Ero es un chico? Oh, ya veo Normalmente siempre mantiene la cabeza fría Pero cuando se trata de gatos, todo se va al tacho Este es bonito Hoy elige un collar con una campana Oh, qué bonito Me gusta ese pequeño toque Oh, a mí también Rerrompepelota después Si se observa con detenimiento La campana tiene forma de cabeza de gato Eso le quedará muy bien Sí, definitivamente Pero los gatos no odian las campanas Creo que varía de gato a gato Eru puede manejarlo No te preocupes Bueno, confío en que Aoi probablemente sepa de qué está hablando Además, Eru ha estado un poco esquivo últimamente Muchas veces ni siquiera viene cuando lo llamo Una campana probablemente haría que encontrarlo fuera 10 veces más fácil Entonces, vamos con esto Entendido Pagamos en la caja registradora Y luego tomamos nuestra compra Mientras tanto, Miyuki charla con el dependiente Está bastante claro por su conversación Que ella ha estado aquí docenas de veces Parece que se llevan muy bien, ¿eh? Bueno, me gusta pasarme por aquí siempre que tengo ocasión Y al parecer, Aoi también es una habitual Por desgracia, parece que no te ha reconocido No es una sorpresa Al fin y al cabo, no soy más que uno de nadie Estoy acostumbrado a que nadie recuerde mi cara Bueno, solo es la segunda vez que compro aquí ¿Qué? ¿En serio? Sí, la primera vez fue cuando compré esa horquilla para hoy, ¿recuerdas? Sí, es verdad ¿Qué pasa? No, no es nada Pongámonos en marcha Suena bien Últimamente hay algo en el comportamiento de Miyuki que me parece extraño Espera, ¿eh? ¿Dónde está hoy? Aquí mismo Ah Otra vez esto Uy, apreté sin querer ¿Qué estás haciendo? A ver, estás fingiendo ser un gato que hace señas Está bien, pero ¿por qué? Los gatos tienen el poder de convocar a muchos clientes Si tú lo dices Justo entonces, por capricho, toma uno de los juguetes para gatos de la pared Aparentemente está realmente comprometida con esto de los gatos No voy a decir que debe ser el capítulo más aburrido de todos Esto es muy bonito Se desmayó Detrás de mí, Miyuki se desmaya Y se estrella contra la estantería Otra vez no Tras pedir disculpas al dependiente Los tres nos apresuramos a limpiar nuestro desastre Bueno, voy a hacer el corte Pasa que quería algo más interesante Y no estoy encontrando una escena buena Algo que deje con las ganas de seguir ¿Por qué no tienen una cita alguna vez? ¿Una cita? Al día siguiente me sorprende una pregunta inesperada ¿Puedo suponer que te refieres a ir a algún sitio romántico? ¿Hacen alguna cosa de pareja? Bueno Esperando esquivar el tema Miro hacia otro lado Aoi es un león feroz Enterando para aterrizar Ahora le toca Aoi Aoi y Eru están jugando juntos Como siempre Y Eru tiene puesto su nuevo collar Afortunadamente no parece importar el sonido de la campana Supongo que no hacemos muchas cosas en pareja De pareja En cierto modo es como si fuéramos solo amigos Se dan cuenta de que podrían haber ido a Katnip sin mí, ¿verdad? Oh Ahora que lo pienso En el momento en que sugerí invitar a Miyuki Aoi parecía un poco decepcionada Lo sabía Igual si eso lo propuso Aoi Pero en fin Bueno No es que no agradezca la invitación Pero la próxima vez será mejor que la lleves a una cita de verdad, ¿me oyes? Si no Se aclará de tus tonterías y te engañará ¿Engañarme? Como si pudiera pasar eso No estoy bromeando ¿Qué? ¿Realmente habla en serio? Pienso en el rumor de que Aoi es una zorra Miyuki, ¿sabes algo? No tengo ninguna prueba concreta Pero cuando yo le estoy hablando con el empleado de Katnip Oh, ahora sí se pone interesante, ¿verdad? Pero tal vez sea una estrategia de Miyuki ¿Quién sabe? ¿Aoi va a venir a la compañía de Katnip? Tengo aquí con un amigo Eh... Así que de eso se trata De hacerme sentir incómodo con ella ¿Un amigo? Aoi y yo nunca hemos visitado Katnip solo nosotros dos Bueno, el dependiente podría haber confundido a otra persona con ella Solo pensé en mencionarlo Tal vez vino con alguna otra amiga Ya he preguntado por ahí Al menos no tiene ningún amigo en nuestra clase Tiene que haber algún tipo de malentendido aquí Me niego a creer esto Yo tampoco quiero creerlo No me imagino que Aoi haga ese tipo de cosas sin explicación Pero como tu amiga Sentí que debía decírtelo Bien, gracias Pero puedo escuchar mi voz vacilar Oh, bueno ¿Qué es ese sonido? Oh, no puedo creer Bueno, sigamos un poco más Eh, la empujo suavemente y me pongo de pie Aoi perde el equilibrio y tropeza un poco Es demasiado pronto para cogerle el ritmo ¿Cómo es que? No hemos tenido nada de sexo desde la primera vez ¿Ya no te gusto? Esa no es la cuestión Entonces, ¿cuál es? No lo sé Creo que todavía la quiero Creo que todavía confío en ella Pero mis sentimientos no cuadran Vamos a prepararnos para la escuela Ignorando a Aoi salgo de la cama Y empiezo mi rutina matutina Me siento demasiado asqueado Y culpable para mirarla a los ojos Vaya que te voló la mente Te voló el cerebro, Koso Miyuki Bueno Estoy en casa Llamo, pero no obtengo respuesta Todo ha estado totalmente bien hasta ahora Entonces, ¿por qué me siento tan inquieto de repente? Oye, ¿estás aquí? Aoi Hola, Eru ¿A dónde fue? Murmuro para mí mientras juego con Eru Por lo general, no me siento cómodo haciendo públicas mis relaciones Así que últimamente Hay muchos días en los que Aoi y yo Hemos salido de la escuela por separado Pero al recordarlo Hay algo que me molesta Aoi no forma parte de ningún club ni nada Y de alguna manera Dudo que tenga algún amigo cercano fuera de Miyuki Entonces, ¿qué podría estar haciendo Aoi ahora mismo? Podría tal vez estar con Yutarou, ¿no? ¿La casa de Aoi? La puerta principal se abre y Aoi llama Eru salta del sofá para saludarla ¿Me has echado de menos, Eru? Hora de tu cena Bienvenida a casa ¿Dónde estabas? ¿Giúniu? ¿Kate aquí? Fui a comprar leche Aoi saca un cartón de leche de una bolsa de la tienda de la esquina Pero la tienda de la esquina más cercana de aquí es la tienda familiar de Yutarou Solo está unos 10 minutos a pie como máximo No debería haber tardado tanto ¿Qué pasa? Oh, no es nada ¿Shinichi? ¿Shinichi? He dicho que no es nada ¡Mate! Espera Desesperada Aoi me para en seco Aoi necesita hablar contigo Lo siento Tendrá que esperar Shinichi Shinichi Me la quito de encima y subo a las escaleras No intenta perseguirme Miro por la ventana La pálida luna cuelga sobre el lienzo oscuro del cielo nocturno Me recuerda a la noche en que consumamos nuestro amor en la azotea Entonces era muy feliz Sinceramente no podría haber pedido nada más Y yo creía que ella sentía lo mismo Pero eso fue entonces Ahora con cada momento que pasa nos estamos desmoronando ¿Estamos ya en un punto de inflexión? Sí, no pasó nada de tiempo Dos días que están juntos y ya están con problemas Buenos días Oh, hola, buenos días ¿Qué pasa? ¿Sucede algo? No, no realmente No te habrás peleado con Muko o algo así, ¿no? ¿Hi? Oigo la voz de Aoi desde el otro lado de la habitación La veo de pie entre un grupo de chicas reunidas en torno a Miyuki Aparentemente están empezando a ver a Aoi como una especie de mascota de la clase Aoi conoce la respuesta ¿Mishuki es una copa F? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Poderes de transactor? ¿De qué demonios están hablando? Charlas de chicas, la materia de los sueños Y los pechos de las chicas están llenos de esperanzas y deseos Por favor, cállate para siempre De todas formas, me alegro de ver a Muko de nuevo en la clase Parece que últimamente encaja más Sí ¿No van bien las cosas entre los dos? Estamos bien ¿Estás seguro? ¿Qué quieres de mí? Puedo sentir que mi voz sube un poco ¿Quieres decirme algo? Pues dímelo a la cara Bueno, es que he estado escuchando algunos rumores sobre Muko durmiendo con otros chicos Oh, rayos Son solo rumores Mi voz resuena en el aula La necesidad de gritar en primer lugar Y esto realmente me está consumiendo Bueno Lo que sospechaba yo Sospechas de Akebono-kun Vamos a cortar acá Y vamos a ver qué pasa la próxima Al menos ahora tiene un enlace interesante O algo que me dan ganas de seguirlo Se estaba poniendo un poco aburrido Pero bueno Uh, ya ni sé qué parte es La novena, creo Es largo Pero bueno Sigamos la próxima Sí Ya saben Dejen un like Comenten Y suscríbanse si aún no lo hicieron Muchas gracias siempre por el aguante Y hasta la próxima Adiós gente Gracias siempre